Trabajo como capellano hospitalario desde hace seis años. Es un trabajo de una intensidad emocional y espiritual extraordinaria. En ese trabajo estoy en contacto estrecho y directo, como es lógico, con la enfermedad y con la muerte. Y de todas estas experiencias que he tenido en el hospital como capellán, yo creo que una de las más hermosas y de las más intensas ha sido el acompañamiento espiritual y literario, porque tuve esta doble condición, de la doctora África Sendino, ella me dijo más o menos lo siguiente. Me he pasado la vida ayudando a los demás, pero no me he podido marchar de este mundo sin dejarme ayudar por ellos. Si ayudar a los demás supone un nivel espiritual importante, dejarse ayudar es un nivel espiritual superior. Y concluye diciendo, sí, aprender a ser necesitado es lo más difícil de este mundo. Y otro tesoro fundamental, otro que forma parte de su legado, sería este mírame que pedía ella expresamente o menos expresamente a las personas que le visitaban. Es decir, no rehuyas la mirada de un enfermo. Porque generalmente el enfermo es, para aquel que no tenga el corazón endurecido, un espejo de su propia indigencia. Ya no se trata tanto de creer en el Evangelio, creer en la buena noticia, sino encarnarla, vivirla. Y entonces, las oraciones que recita, los salmos, por ejemplo, ya no son palabras de un salmista, palabras de una persona que rezó de esta manera, sino mis propias palabras, formuladas o verbalizadas por otra persona, pero que son tan mías como del salmista que las redactó, que las formuló. Ella lucha para que sea lo que tenga que ser. Si es la vida, la vida, pero si es la muerte, la muerte. Entonces, esta disponibilidad estructural es un verdadero signo de que ahí había una mujer creyente de verdad, de la cabeza a los pies. Ella dice, yo por lo que rezo es para que el sufrimiento no sea tan intenso que me aleje de mi amado, sino que siempre tenga claro que él es mi amado. Bueno, a mí esto me parece sobrecogedor, porque esto es sencillamente amor. Quiero estar contigo en la salud y en la enfermedad, en las penas y alegrías, en la adversidad y en la prosperidad, más allá de cualquier circunstancia. Lo importante para mí es estar contigo y que tú estés conmigo.